Este es el resumen completo de toda la jornada número 9 de la Queens League Oillo Iniciando con el encuentro del barrio vs. Equibujerteam Y el partido inicia rápidamente con esta jugada que los voy a reclamar Porque podría tener la primera Chavero, es muy rápida Chavero Oye que es sesión, oye, es sesión Pero va a sesión Y desde ahí el barrio lo tuvo Del equipo del barrio la tiene Chavero que podría meter la primera ¡Gol! Luego recién en el minuto 5 Luzardo iba a tener una muy clara Luzardo, 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 Luzardo ¡Luzardo lo ha fallado! ¡Buf! Luzardo ha fallado No me lo puedo creer Te diría que ha hecho lo más difícil, ¿no? Llevas ese balón Pero finalmente se le ha desviado Y no iba a pasar mucho más de peligro en el primer tiempo De aquí llegamos al dado de la liga y tocamos un uno contra uno ¡Evita! ¡Fuera! ¡Luzardo! ¡Oh! En estos momentos Chavero, Luzardo No te enteras ¡Oh, qué golazos! ¡Oh! 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 Evita que tira Fuera Podría marcar el segundo Se podría quedar Por delante Equivo Kisbuyer Contra la de rodillas Y mucho cuidado Porque ni portero Ni portero Ni portero Ni portero Ni portero ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Fuera! Saracobo y a la primera ¡Saracobo y yo! ¡Oh, Dios! ¡A la primera! ¡Lo marca por la escuadra! ¡Uy! O sea, es que es una cesión de catedral No es una cosa valorar No es... Es que no es interpretativo En ninguno de los casos Es que si tú ves la jugada Mil veces desde mil ángulos El resultado es el mismo O sea, no hay otra opción O sea, la defensa va Y la única opción que hay Es la portera Y esa es la que se la tiene que dar de cara Y la portera Se equivoca y la coge con la mano O sea, es que Es de primero O sea, es que no es ni de primaria Es de pre-benjamines O sea, en el segundo tiempo El barrio iniciaba mejor ¡Qué media vuelta ha hecho Rocío Serrano! ¡Centro shoot! ¡Oh, Dios! ¡Qué golazo de espuela! ¡Gol! ¡De Rocío Serrano de espuela! ¡Madre mía del amor hermoso! Luego de que Wujer Team sacaba su arma secreta De sanción al equipo rival Pero no pudo aprovechar la superioridad Y el barrio sacó su arma secreta ¡Penal! ¡Penal directamente! ¡Va, evita, evita, evita! ¡Gol! Y a falta de unos pocos segundos Es que Wujer Team lo tujo ¡Espérate porque imagina Daniel Luz ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡A falta de 7 segundos! Y aquí llegamos Dos minutos de gol de oro De antes Nuria Job Lo buscaba Luzardo, cuidado con esa pelota Que se queda atrás ¡Fuera! La ha tenido también Aleix Giró En esa segunda jugada Quiere montarla contra Nuria Job Nuria Job Puede ser la última Puede ser la última Aleix Giró ¡Cuidado, cuidado! ¡Pegasi! Falta Falta, falta Vamos a ver si es dentro o fuera Falta Ahí va Sara Gol para la barrera Y quiere ahora montarla contra el equipo Cuidado con esto Cuidado con esto ¡Cuidado! Se levante Sandra Carrasco Que tira ¡Fuera! Vamos a ver Porque eso se puede mirar Lo que Puby acaba de ganar Pero no te lo creo ¡No te creo! ¡Aleixiró! ¡Vamos! 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 ¡En la última jugada! Teníamos como que todas Como que todo Se alineó Para que pudiéramos ganar Este partido No lo ganaba Y nada Con más sabor de boca Y un poquito así como que Enojada Pero bueno Este es el resumen Del encuentro de 1K Versus las troncas Y el partido inicia Rápidamente Con esta jugada de Sara Semana pasada Ahora me lo cuenta Salva Perdona Porque viene Sara Para adentro ¡Qué fácil lo hace! ¡Gol! Luego Sara Se equivocaría El error de Sara Lo quiere penalizar Paula Paula que le pega Va a ir con suspensa Y va a ir fuera Ese balón Y la tronca Seguiría En 1K Recibe precisamente Antonella ¡Fuera! El centro Hacia el segundo palo Palmea la bola Lidia El cuero que queda Rechazado Para adentro ¿Hay fuera de juego o no? De momento lo da ¡Gol! Luego Sara Iba a tener una muy clara Se marchó arriba Nueva oportunidad Para Sara Sara ¡Lidia! Y desde aquí 1K despertó Y es que hoy A nivel de aliciente Ahí sí No os podéis perder ¡Uy qué buena es! Ahora te lo cuento Porque viene Eulale Del mano a mano Para adentro ¡Gol! Después de intentar Encontrar nuevamente La pared con Villarroya Más de cinta ¡Gol! ¡Gol de 1K! ¡Qué bolazo! ¡Gol! Y no pasó mucho tiempo Para que las troncas respondan Mascaró Quiere descargar de cara Mazuecos Para Zoraida ¡Para adentro! ¡Gol! Ya en el minuto 18 El dado de la liga Dabo 3 contra 3 Vi entrega para Antonella Para el cuarto Lidia María Que balón Filtra Para Antonella En el mano a mano Antonella Que pie salvador De Lidia Que quiere empatar El partido Becerra Hasta la línea De fondo Que hubo ahí Kalin Se la va a llevar La jugada anterior Se revisó en el bar Y para el colegiado Aquí la jugadora de Uroka Era la que pisaba a Zara Y no había penal Y tenemos un cierre polémico No es fructífero Se la quiere llevar Sara Ismael Avanzó adelante De Becerra Pero Dice Kalin Que acaba ahí La primera parte No, no es increíble Siempre es lo mismo Si acaba el tiempo Ya está No lo puedo dejar Antes Antes ha parado el juego Cuando llega al tiempo Se para Ya está Es igual que cuando Ya lo sé Pero es igual Cuando hay la cuenta atrás Si tú chulas fuera de tiempo No cuenta Es que es absurdo Y es que De verdad No quiero faltar el respeto Pero La explicación que está dando No tiene ningún sentido Que si es lo mismo Que cuando hay una cuenta atrás Esto no es una cuenta atrás No estamos en la cuenta atrás Del final del lado Y dos Si está claro Que él marca el final del partido Cuando llegue el tiempo Él puede pitar cuando quiera Pero el tío Está en el área pequeña No puedes pitar Y si va a entrar a gol Pito y se acaba Es que es Hostia Yo me iba a quejar Por lo del penalti Porque me da mucha rabia Pero viendo como acaba La primera parte Ni me voy a quejar Porque vamos aquí Una descalita de arena Sinceramente Y antes del segundo tiempo Las troncas sacaban Su arma secreta De penalti Shootout Para una Para poner el 2 a 4 Sara O'Lidia Sara O'Lidia Sara se tapa Y lo marca Goooooooool En ese momento 1K sacó su arma secreta De penalti María le pega Saray Para adentro Goooooool Ya en el segundo tiempo 1K iniciaba mejor Viene la pelota Para 1K El golpeo arriba Antonella Me gusta llamarle también Por el nombre De las plantas A las troncas Viene Villarroya La va a poner Para el tanto del empate ¡Qué paradón! ¡Qué manoplón tremendo! De María Pi Para impedir el tanto Sigando el minuto 29 Pasaría esto El centro catapultado El corazón del área Queda rechazada Mascaró para pegarle Mascaró se quiere dar la media vuelta Mascaró cae que hay De Kalin Penalti para las troncas Penalti de la veteranía De Lewandowski De Mascaró Lo deja de revisar Y le va a pegar Patry para adentro Goooooool Y antes del minuto 38 1K tendrá una más Irnos al gol doble Sinta la pone Hacia el corazón del área Segundo Para el remate Para adentro ¡Gooooool! Y aquí llegamos A los dos minutos de gol doble Sale a quemar el zafarrancho Le va a pegar Irati ¡Al palo! ¡Al palo! Paro se ha sacado Irati Increíble Irati La toca hacia atrás El centro hacia el segundo Para el remate Lo sacó como pudo Para saber o no Si las troncas matemáticamente Ojo, cuidado ahí La caída Yo creo que quiso tirar de veteranía Patry Mascaró ¿Y más está quejando en el suelo Diciendo que ha sido la jugadora? Es que me anda a huevos Y la cámara se ve clarísimo Que es la pelota ¡Brilla! 10 segundos es lo que le queda A las troncas Para ser matemáticamente Equipo de la Play of Week Espérate que la anestesia Al cofer Para Mariupi Es el partido donde más Me he cabreado en mi vida Porque sinceramente Hemos jugado muy bien Y ha habido momentos En los que podíamos haber conseguido Equilibrar esto Pero no A ver, dos penales Que no han querido ni mirarlos Porque es que ni mirarlos Han querido Otra mano ahí Y que ni siquiera Se han molestado En comprobar Si era o no era Ha habido como muchas cosas Que no me han parecido justas Sinceramente Yo creo que este era partido Para aprovechar Y sacar una goleada Histórica Y no ha podido ser Pero por el ritmo patatero del partido Estadísticamente no hemos quedado tanto superior No, ya, ya Estadísticamente no hemos quedado tanto Este es el resumen del encuentro de Gijantas Versus Kunitas Y el partido inicia rápidamente Con esta primer jugada de Susy Por la derecha Por la izquierda Por la izquierda Susy Gol Luego Kunitas iba a cerrar la suya A Natan que chuta A las manos Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado aquí Y a Natan la tiene que sacar Prácticamente a bocajarro La de Pío Spollón Bueno El tiro que era bueno Madre mía Como llegaba Tocaba en el larguero La tiene que sacar Susy Para dos A ver que puede hacer A ver que puede hacer Andrake Paradona Ahora de Natan Y aquí llegamos al lado de la liga Y tocamos uno contra uno Va a tener la primera Que despeje con el pecho de Olga El segundo para Gijantas Olga García Gol Que barbaridad Al deshielo con Dalmo No entra El palo ahora Alba Ortiz Tiene Olga con todo Gol Alba Ortiz puede hacerlo ahora Arriba Paciencia Ahora se le marcha afuera Antes del segundo tiempo Gijantas sacaba su arma secreta De jugadora estrella Eligiendo la Olga Y Blanca tuvo esta oportunidad Podría poner el centro Si Blanca Cruz Estaba sola Aquí Cunitas Sacaba su arma secreta Teniendo la carta de sanción En el equipo rival Sacando por cuatro minutos a Olga E intentó aprovechar La superioridad Toca para Mónica Que se podría atrever Desde ahí Que parado De Natan La tiene Blanca Cruz Que quiere un poquito más Están de tres Se quiere marchar por la derecha El tiro Hola aquí Que podría marcar El primero para Cunitas Que parado Gijantas Y va a tener una más Uy Vaya patada se ha llevado Pero sigue Cabalga 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 No te creo ¿A dónde la han mirado? Y aquí llegamos A los dos minutos de Goldol Ahí Sara Es que es cierto Que yo creo que Veremos a ver Si Andrea se atreve ahora Que viene la recuperación Se atreve desde su casa Fuera Uy va Se la ha jugado Vamos a ver Andrea que se atreve Desde su casa Fuera Hay veces Hay veces que la suerte Está más de nuestro lado Y hay veces que no Tuvimos cuatro palos Un millón de tiros al arco La verdad que no se nos dio Quiero felicitar a Gijantas A Sanatán Se atajó todo Este es el resumen Del encuentro de última Y el partido inicia Rápidamente Siendo todo de Sayar Fácil Arranca Benítez Viva Elena Por el primero Vilaseca Te vuelve a caer la pelota Nuevamente bicicletea Al golpeo Fuera Benítez encarando a Servi Benítez A la tercera Va la vencida No Dijo que no Vilaseca Benítez entregando Con su guardameta Le va a pegar o no Ari Vilaseca No la puede llegar a atrapar Fue la banda Y ya va a venir El primer galope de Sheila Sheila en el mano A mano Vilaseca Aquí Mellado Tendrá su oportunidad Arranca Mellado Se la lleva Mellado Al palo Luego Ultimate Provaría de larga distancia Con un balón Que se fue muy por arriba Y Sayan seguiré Ya en el minuto 13 Pasa y está jugando No se ha percatado Uy ahora Uy ahora Primero el colegiado Sacó tarjeta amarilla Pero luego fue a revisarla Alvar Y tomó esta decisión Alba supera a la defensora No hay opción de que llegue a la portera Tampoco la defensora Que está por detrás Vamos a cambiar la tarjeta amarilla Por una tarjeta roja Número 21 Es que es muy fácil de ver Y Mellado hizo esto Veo de Mellado ¡Qué gola! ¡Gol! ¡Gol! Pero a pesar de ser una menos Sayan encontró el espacio Juntos en juego Para disputarse en la primera posición ¡El remate! ¡Gol de Sayan! ¡Gol! Y aquí Sayan pedía el penalti presidente Siendo el turno de Totakeki En modo Goku Vamos a ver si recupera todo el ki ¡Tota! ¡Gol! 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 Y aquí llegamos al lado de la liga Y tocamos en uno contra uno con Porter Y hacer magia Agita la marita Benítez Benítez Vilaseca Y ganaría el directo Sayans Arranca Mellado ¡Mellado! ¡Ari! La Queens La pisa Benítez Arranca Benítez Vilaseca El duelo Entre Mellado Y Benítez Se va a quedar en el mano a mano Como un shot out Benítez 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 Se quiere marchar de Vilaseca Y lo para Arranca Sheila Andrino Se quiere marchar de Servi Andrino Fuera Avanza Sheila Andrino Encarando a Servi Sheila Al larguero No, el outfit 10 El penalti un truño Pero entró Así que Pero entró que es lo importante Ya en el segundo tiempo La Chini tuvo una muy buena Balón para Chini Estuvo a punto de marcar el cuarto Y aquí Ultimate Pedía el penalti presidente Siendo el turno de 9 Le pega a Noe Ari Le pegó mucho mejor Que le pegó el primero Que ya había tirado Y Ultimate Seguí intentando Para el déjà vu Mellado Ari Uy Ari Saez Que En dos tiempos Puso un poquito de suspense Que Uy Espérate El error de Ari Saez Lo penaliza la Chini Ari Cornet No lo evita Desde aquí Saiyan controló el partido Que viste de naranja y azul El golpeo Arriba Carrabal probaba con un latigazo Mira eso El viaje directo estaría Quedando por encima la clasificación Viene el golpeo Elena Benítez arriba De momento pueden ser Pepas Uy Y Sábil a secar No la compasaba Ojo porque activa la carta Al borde De la frontera Saiyans que prueba Con el remate al palo Miralles sin portero El golpeo La saca bajo palos Ultimate Sigue viva Para Sheilandrino Que la quiere poner Llega hasta la línea de fondo Alza la cabeza Taca el centro del segundo palo El remate Fuera Y Saiyan sacaba Su arma secreta De gol doble Que intentó aprovechar Mellado no la encuentran Ventaja para el contragolpe De Saiyan Que balón de gema En el mano a mano El golpeo Vilaseca Antes del 38 Ultimate Móstoles También sacaba Su arma secreta Teniendo la carta Del penalti Shootout Dándole a Ariza Es la Saiyan Le va a pegar Mellado para el empate Mellado para adentro Goal De aquí llegamos A los dos minutos De gol de oro Donde Mellado Se lleva a ir Una tarjeta amarilla Por esta jugada Entregando sobre la banda izquierda Benítez saca el centro Gemma que no llega Andrino fuera Lo quiere ganar Ultimate Lo quiere ganar Saiyan Viene el endamento De sacerdad contra Golpea la demanda Gemma rabo La pelota Va para la dorsal Siete Del golpeo Vilaseca Le va a caer a Dunia La echa el largo Ojo porque puede aparecer Mellado Ari Con este resultado Todos se definen Los penalti Shootout Ariar para el primero Tiene el golpeo De Leire Se marcha De Ari Bonazo Arranca Corral Corral o Vilaseca Corral Vilaseca para adentro Arranca Servi Bajo palos Ari Servi para adentro Dos a uno Cuál toca hoy Saubi en el shot out Saubi Fuera Arranca Arlachini Andrea López O Ari Le pega Arlachini Se quiere marchar de Ari El golpeo Fuera Arranca Elena Vilaseca Lo quiere impedir Ari Le pega Nicol Arribar Le va a pegar Seilandrino Para continuar Con el 100% Y lo logra Lo empata Saenz Mellado Ari Mellado Al palo Saenz Gema Vilaseca Xenia Vilaseca Le pega Xenia Se quiere marchar De Vilaseca El golpeo Fuera Tiene que marcar Este penalti Shot out El golpeo Que Manera de engañarla Pero lo falla Ais Y ¿Estoy teniendo recuerdos? ¿Estoy teniendo recuerdos? Tunia Jiménez Tunia Para adentro Wigg Esther Para impedirlo Ultimate La aniquiladora de momento la sigue jugando, al palo ha tenido la primera aniquiladora. Luego el rayo lo intentaría. ¡Qué tiro! ¡A punto de sorprender! ¡Madre mía! Puede buscar el tiro, se quedaba muerto. Y aquí aniquiladora sorprendería. Arma la pierna. ¡Madre mía! ¡Noooo! El rayo nuevamente lo tuvo. ¡Ocho! Cuidado con este número. Ha buscado sorprender, ya está apuntada al palo si no me equivoco. Y ya en el minuto 18, el dado de la liga. Davon uno contra uno con portero. El balón, Maribel, Martín. Eso es, contra Gemma que se la hace. ¡Oh, Jurado! ¡Qué golazo de Jurado! ¡Bol! Ha engañado, eh. Me voy para dentro y de repente me salgo. Tal cual. Y la vuelve a tener. Jurado, Jurado que lo quiere volver a hacer. Jurado que lo quiere volver a hacer. ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo, Jurado! ¡Qué barbaridad! ¡Gol! 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 Ya en el segundo tiempo, Rayo de Barcelona sacaba su arma secreta teniendo la carta del penalti. ¡Shut up! ¡Gesenia! 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 ¡Gol! 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 En ese momento, Aniquiladora sacaría su arma secreta teniendo la carta del penal. ¡Va con todo! ¡Gol! Y aquí Aniquiladora tendría una muy buena. La pelota que no iba nadie, pero el rechace sí. Le ha tocado a Gema. ¡Qué bien! ¡Mirón! 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 ¡Gol! 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 Y el Rayo respondería muy rápido. ¡Oh! La quiere sacar Gema. ¡Madre mía cuando se agarra! ¡Gol! 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 Y ahora llegamos a los dos minutos de Gol de Oro, donde en la primera jugada pasaría esto. El Rayo de Barcelona, se viene arriba, estaba solo Acituno. ¡Acituno está solo al centro! ¡Completamente solo! ¡Mirón! ¡Gol! ¡Gol! ¡Para dar la victoria! Este es el resumen del encuentro de Pio versus Porcina. Y el partido inicia rápidamente con este robo de Berta. Y con Alicia, ojo porque la recupera Berta Para el primero, se marcha de la guardameta Y Berta va a marcar el primero ¡Gol! Luego Porcinas lo intentaría Todavía queda una eternidad Pío 1, Porcinas 1, respuesta de Alicia Nuria Y aquí Berta robaría muy bien el balón La caída dice el colegiado que no hay nada Lo quiere penalizar Berta Velasco Se va a quedar prácticamente de un mano a mano Como si fuese un shot delante de Cutillas Le va a pegar Berta, se quiere marchar de Cuti El golpeo se rehace desde el suelo Cutillas Y Porcinas lo haría muy bien Por representar a España, todo ello mañana A partir de las 5 de la tarde Balón filtrado, Carmona en el mano a mano El golpeo para adentro ¡Qué pase! ¡Gol! Porcinas lo sigue intentando Laia Jordana avanza Entrega para Mappi, Nuria Y ya en el minuto 12 Un buen pase filtrado le llega a Mappi Está intentando atacar Porcinas Balón filtrado para Mappi ¡Gol! 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 Y aquí llegamos al dado de la liga Y tocamos en uno contra uno con portera Viene la bola para Berta Berta recorta ¡Qué bien lo ha hecho! Berta se va a quedar en el mano a mano Berta se marcha y lo empata ¡Gol! Carmona ante Moyano Carmona se topa con la exfutbolista de Sayan Bicicletea Carmona al palo Carmona bicicleteando La pisa la rosca ¡Qué golazo! ¡Qué barbaridad! ¡Gol! Lo quiere empatar Porcinas Carmona Carmona Y Porcinas tuvo este estilo de esquina Donde reclamaba una mano La jugada fue revisada en el bar Y tomaron una decisión Dice Vale, Ángel Podemos continuar La mano está en posición completamente natural ¿Vale? ¿Han revisado la jugada correcta? Han cogido la primera Era la segunda Pega la espalda igual Pega la espalda No pega la espalda River Mira la mano abierta De hecho Tu jugadora cuando No lo dice Pega la espalda Pega la espalda Vela bien Vela bien Vela bien Y aquí Porcinas Tuvo espacio Se la va a llevar Clara Carmona Ataca Porcinas El remate para dentro ¡Gol! ¡Gol! Luego Cris Tomó el balón Y probó Que Porcinas Está con Un poquito por encima El golpeo ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! Y aquí los dos equipos Sacaban su arma secreta Pío la carta de gol doble Y Porcinas La carta de sanción Al equipo rival Sacándola Cris Y Porcinas Probo de larga distancia El golpeo El larguero Sigue viva El rechace arriba Pero qué tiro ¡Qué trallazo De Mar López A la cruceta Y luego Pío Y va a tener De Quirolí Jugada en sallada El remate Pues le pegó ¡Gol! ¡Qué golaz ¡Qué golaz Y aquí llegamos A los dos minutos De gol doble Donde Pío No le dio ningún espacio Porcinas Y se llevó el partido Muy buen partido Muy entretenido Muchos goles Me estaba muriendo al final Casi me da una embolia Lo bueno es que todo bien Seguimos ahí peleando Seguimos con un poquito de vida Entonces me tiene tranquila eso Bueno tranquila Pero me tiene feliz De que podemos seguir Podemos seguir ahí peleando El siguiente partido Y esperemos que se nos den Ciertas cosas ahí En nuestros partidos Para que nos Nos empuje Para colarnos ahí En playoff Con la jornada Número 9 terminada Así quedó la clasificación Con las troncas Ultimi Monstres Y cunitas Ya clasificadas Para playoff Y en la zona de abajo Aniquiladoras Y Rayo de Barcelona Sin ninguna posibilidad 1K tiene una muy mínima Y todos estarán peleando Entre gigantas Por si no se pide Si te gustó el video No olvides dejar tu like Y suscribirte Y si te gustó el video Y si te gustó el video Y si te gustó el video